Bienvenidos nuevamente familia a YaroGamingTV, nos encontramos en Forza Horizon 5, estamos haciendo lo que serían los eventos de Rally Andamos con este, mira, con este bello Audi, verdad, es una leyenda de lo que sería el Rally Vamos a estar dándole mano con esto a un nuevo evento, vamos a ver si podemos entrar al podio, de no entrar al podio pues Brincaremos al siguiente evento, voy a tratar de hablar lo mejor de mí, espero que les guste el que empezó, vamos a meterme, vamos para allá Bueno aquí ya nos encontramos iniciando en el evento, vamos a ver, espero poder romper mi marca, espero poderle ir rápido Pero lo que estoy viendo es que hay agua en la pista, eso quiere decir que vamos a tener menos agarre Eso puede que me limite un poco a entrar en las curvas un poco de alta velocidad Pero voy a intentar de ir lo más rápido posible El carro tiene, no es como que el mejor manejo que he visto pero está bastante bien Está bastante decente Aquí vamos frenando un poco Para entrar dentro de esta curva Espérate Ahí me salí, ahí me salí un poco, no quiero usar el rebobinar Tanto Porque O sea, no, no, no hace chiste, no hace chiste Voy a tratar de ir lo más rápido posible Dentro de lo que cabe Es que ves, con el agua se va demasiado, demasiado Se va re mucho Aquí ya he perdido bastante tiempo No tiene agarre, nada de agarre tenemos ahora mismo Seguimos primero Voy a tratar de ir lo más rápido Porque si es un checkpoint que vaya más lento Ya bajamos de posición Nada familia, quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todos los nuevos Bienvenido a todos los nuevos, todas esas personas que llegaron por Forza, de verdad Bienvenido Estoy muy contento con lo que está pasando en el canal Si te gusta de verdad el contenido de carrera Forza, Dakar Sería Gran Turismo Que estoy pensando, le tengo unas ganas a Gran Turismo grandísimas Pero ya es la hora que no lo tengo en las manos También próximamente vamos a tener Gran Turismo Este canal quiero dedicarlo al SinRacing Quiero iniciarme en el SinRacing Si te gusta el SinRacing, te gusta el contenido de carrera Ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete No, no entré Pensé que con el Con el spoiler podía entrar Estoy frenando mucho con las paredes, a mí no me gusta Vamos a ver que llegamos, que llegamos, que llegamos Primero Primero Pudimos conseguir el podio Avanzamos al siguiente evento Nuevos eventos para Apex Predators Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Apex Predators Quiero hacer este evento, vamos a ver No sé si podemos entrar ahí, a ese evento Nada, no sé si lo comenté Pero este Audi yo no lo tenía No sé si lo comenté al principio Pero este Audi yo no lo tenía So tuve que prácticamente meterme a la subasta Y encontrarlo Vamos a ver que tenemos aquí So, recompensa Tenemos una bocina de helicóptero O un claxon, como le quieran llamar Y esto está completado Tomarle una foto al Ford Focus RS En cascada fuerte Eso ya mismo lo hacemos Nada, logrado Estamos completando parte del evento Vamos a ir rápido aquí Quiero ver que podemos hacer aquí Vamos a hacer un viaje rápido Para ahorrarnos eso del tiempillo Ok, ok Quiero hacer este evento A ver si podemos usar uno de los vehículos Que tengo por ahí A ver que nos recomiendan aquí Esto es cascada fuerte Vamos a ver Fíjate Fíjate De todos los vehículos que están aquí Creo Que me voy por este Es con el más que me siento cómodo Y con el más que yo sé Que tiene un buen manejo O sea Y un buen agarre Entonces nos vamos con el Ford Que este es la bestia Iniciamos Vamos a ver si en unos meses Familia Podemos hacerle un upgrade A lo que es el set Para poder El agua es con el cockpit Y ya diablo Ahí perdimos bastante tiempo Me gusta Me gusta Me gusta esta pista Hasta ahora Terreno diferente Este carro Tiene más Más agarre Pero vamos lento Porque vamos chocando Y a por si este carro No es tan rápido Que digamos Y vamos primero A pesar de todo Tremendo carro este Me encanta Creo que es una de las más Que utilicé En Forza Cuando empecé Para hacer lo que eran Los eventos off-road Es que es un vehículo Que tú Tú te lo disfrutas Tú te lo disfrutas Que disfrutas bastante O sea Manejarlo Y ya vamos Seguimos primero Pensé que iba a ser un poquito Más Estar un poquito más malo Mete mano Mete mano Dariel Me gusta Me gusta el concepto De que pusieran Esto de rally Le dio una vida Increíble Al Al juego Creo que Hacía falta Déjenme saber En los comentarios Que piensan Sobre esta nueva Actualización De 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 hecho Forza tiró la actualización Y ahí mismo Gran Turismo También tiró una actualización Y yo creo que están En el Tommy y Dame Literal Están en el Tommy y Dame Los dos juegos exclusivos De cada compañía Tiraron Prácticamente Eh Actualización Pero yo me disfruto Yo me quiero disfrutar Los dos O ya le he metido Bastante a fuerza O quiero meterle a Motorsport Digo A A lo que es Gran Turismo Y mencionando Verdad Ya que Esa confusión ahí Como después Uno de los juegos Que estoy esperando Que no sé Por qué Todavía No lo sacan Creo que ya llevamos Mucho tiempo Muchos los están esperando Y vamos Ahí vamos Creo que Estaramos bien Me encanta El Honegan Ahí Let's go Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entramos al podio Dos eventos Completados O allá Dos eventos Completados Creo que Este es uno De los carros Que tiene Creo que El mejor agarre Y el mejor manejo Para lo que es Verdad Rally Se los recomiendo Al 100 Nada familia Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Gracias un millón Verdad Todas esas personas Que están llegando Y están dejando ese like Ese muestra Me gustaría que comentaran Un poquito más Para eso de verdad Tener un feedback De lo que estoy haciendo En el canal O sea Hasta ahora pues Con los likes Me ha ayudado bastante Y con los views Me estoy sintiendo súper cómodo Con lo que estoy haciendo Pero nada familia Esto es todo por hoy Espero que Les guste Este tipo de contenido Espero que les guste El gameplay de hoy Recuerda suscribirte Recuerda activar la campana Para que te lleguen Todas las notificaciones Nos estamos leyendo En el próximo video Se me cuidan Los quiero